¿Cómo lo están pasando? No ha mejorado nada. ¿Cómo lo están pasando? Ya, ahí sí. Ahí se están ganando el auto cero kilómetro que les tenemos prometido. Oye, vamos a tener en esta segunda parte, antes del almuerzo, a tremendas empresas como Walmart. Pero antes quiero dejar a una gigante empresa como es Google con dos de sus representantes, Sebastián Sosa y Juan de Mergaso que han estado acá esperando. Fuerte el aplauso para ellos dos. Nos van a contar innovaciones en el mundo del retail. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, casi buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Se escucha, verdad? Sí. Bueno, primero, muchas gracias a ustedes por estar acá y muchas gracias a la cámara por invitarnos a este espacio. Mi nombre es Juan de Mergaso. Yo trabajo como Head of Industry de Retail. Pero básicamente para la parte de Google Ads. Y Sebastián Sosa es Key Account Executive de Cloud, de Google Cloud, otra división o parte de la compañía. Y también trabaja con retail. Así que entre los dos vamos a contarles, vamos a pasarles algunas recomendaciones y algunas innovaciones de producto que seguramente les va a interesar y probablemente puedan usar a la brevedad. Hace un año justo estábamos acá en este mismo escenario y hablábamos de lo que la inteligencia artificial iba a hacer, las cosas que se venían. Hoy vamos a hablar de algunas cosas que ya están disponibles y cualquiera de ustedes puede empezar a usar. Bien. Pero para arrancar, por supuesto, tenemos que hablar del consumidor. Porque si no hay consumidores, no deberíamos o no estaríamos acá. Y seguramente han escuchado mil veces ya a esta altura que el consumidor está cambiando. No es nuevo, cambia todo el tiempo. Pero particularmente este último tiempo, todos ustedes, que también son consumidores, han sido impactados por diferentes cosas. Entre ellas la inflación, probablemente algunos menos ingresos, o por lo menos el consumidor chileno. Y además, también expuestos a un montón de compañías nuevas que entran a hacer e-commerce. En definitiva, todo esto lo que está generando es lo que nosotros llamamos internamente un consumidor mucho más consciente. Y este consumidor consciente, que es el que ustedes, obviamente, le tienen que vender todos los días, tiene algunas contradicciones. O parece que tiene algunas contradicciones. Ejemplo, es menos impulsivo a la hora de comprar. Mucho menos impulsivo y seguramente lo ven o lo han visto este último tiempo. Pero esto no significa que no estén abiertos a nuevas marcas. Este consumidor, como es mucho más consciente, hace mucha más investigación, pero pretende que esas investigaciones ya estén de alguna forma curadas. Es decir, que la información que le brindemos todos, nosotros, ustedes, sea mucho más específica o en línea con lo que está buscando. Otra cosa, obviamente, busca calidad, pero al precio justo. Y seguramente en Cyber habrán visto que el consumidor está, o el consumidor compra cuando tiene un precio que ve justo, razonable. Y, por supuesto, también busca buenos deals en asociación a esto, pero alineado con sus valores. No es cualquier precio con cualquier valor. ¿Sí? Bien, esto es el consumidor. El consumidor que ustedes tienen que contactar todos los días. Entonces, a estos desafíos del consumidor se le soman los suyos. ¿Sí? Y seguramente, no quiero agobiarlos, pero levante la mano quién ya estuvo hablando del presupuesto 2025. Bien. Seguro que les dieron mucha más plata para vender menos. ¿Sí? ¿No? ¿No tienen amigos financieros que le dan más plata para vender menos? Bueno, obviamente, un desafío que tienen todos ustedes, todos nosotros, es exactamente ese. Cada vez tenemos seguramente menos recursos para vender más. Les aprovecho, les apuesto que sus objetivos del año que viene es exactamente eso, vender más con menos presupuesto. Entonces, tenemos el consumidor que está mucho más concentrado, mucho más consciente. Tenemos a un retailer que tiene que hacer o su trabajo, que es básicamente sacar más plata o más venta, perdón, de los objetivos o del presupuesto que les da. Y también tenemos múltiples competidores, como veíamos a la mañana, ¿no? Múltiples competidores nuevos. Algunos vienen de afuera, vienen muy agresivos. Y en todo este mundo ustedes tienen que destacarse. ¿Cómo hago para destacarme en este mundo que se ve complicado? Bueno, una de las cosas que nosotros creemos que es parte de su secreto, tiene que ser su ventaja competitiva, tiene que ver con la combinación de dos cosas muy poderosas. Por supuesto, la first party data, su data, la data de los consumidores que ustedes tienen, combinada con las herramientas de inteligencia artificial. Imagino que todos tienen una estrategia de first party o data propia muy sólida, ¿verdad? Listo, perdón, vamos, nos vamos. Sí, ahí uno levantó la mano. Ah, pero era para invitar a alguien del fondo. Ahí están levantando la mano. Perfecto. Bien, entonces, esta es una ventaja o una fortaleza competitiva desde el punto de vista del uso de la inteligencia artificial, pero también tiene que ver con el trabajo de ustedes, con el trabajo nuestro de todos los días. Porque creemos que esta nueva herramienta lo que va a permitir es dedicarle más tiempo a lo que tenemos que dedicarle tiempo. Y acá combino un poco con la presentación de Avinash al principio. Hoy invertimos, o hasta ahora, invertimos muchísimo tiempo en pensar las campañas, cómo plantear las campañas, cómo tienen que ser. Y hoy la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho a que eso sea mucho más simple y nos va a dejar mucho más tiempo para dedicar a hacer estrategia. Es decir, todas las tareas rutinarias que muchos de ustedes tienen que hacer todos los días se van a simplificar, se están simplificando enormemente gracias a la inteligencia artificial. Pero no es para tener menos recursos, sino para que invirtamos ese tiempo en hacer estrategias más sólidas y en gran parte a experimentar, que era un poco lo que decía Avinash al principio. Hacer estos testeos de incrementalidad para ver cómo funciona. Bien. En línea también con lo que decía Avinash a la mañana, lo que nos va a permitir todo esto es tratar de convencer a nuestros colegas financieros en que marketing es un generador, marketing a ustedes, el e-commerce, es un generador de profit, no es un generador de ganancias, no un generador de costos, que normalmente nos den así. Por eso nos dan un presupuesto cerrado, porque saben que si nos dan un presupuesto cerrado lo podemos gastar todo, ¿verdad? Entonces, parte de la herramienta de inteligencia artificial nos va a ayudar a tratar de cambiar este concepto, que no es menor. ¿Cómo hacemos para cambiar la conciencia, la percepción de nuestro financiero, de nuestra propia compañía, para cambiar ese presupuesto y que se sea como un fondo, perdón, o una herramienta para generar ganancias? Bien. Para hacer esto, desde Google pensamos en tres pilares, ¿sí? Y suenan básicos, pero en línea con lo que también se preparó o se presentó en las diferentes charlas. El primero tiene que ver con la creatividad. Creo que Avinash da un número de 70% del resultado depende de la creatividad, ¿sí? El segundo tiene que ver con los medios, o sea, cómo utilizamos o cómo hacemos que esa campaña sea vista por todo el mundo. Y el tercero tiene que ver con la medición. Hoy en día, o hasta hoy, cuando trabajamos en campaña, seguramente lo que hacíamos era un trabajo lineal. Es decir, teníamos un objetivo de negocio, ¿sí? Desarrollamos una creatividad, después la poníamos en un medio y después veíamos cómo se medía, ¿sí? Y después empezamos todo de vuelta. Lo que te permite hoy la inteligencia artificial no es el lineal, sino es circular. Es cómo podemos hacer esto todo el tiempo. Porque la tecnología, lo que va haciendo al serlo circular, va aprendiendo. Y esas campañas van mejorando. Y esa creatividad va mejorando. ¿Se entiende el concepto? Entonces, nos estamos basando en estos tres elementos, ¿sí? Seguramente alguno de ustedes vio esto que se presentó a mitad de año en un evento de marketing global, donde hablamos de estos tres pilares. Es decir, el pilar de medición, el pilar de los medios que ustedes utilizan y de la creatividad. Y hablamos, por supuesto, de lo que creemos que tiene que ser esencial. Los AI essential, lo que ustedes tienen que hacer en forma estándar o esencial. Y después, por supuesto, lo que es transformacional, ¿sí? Y no voy a entrar en detalle de eso y vamos a ver durante la presentación algún ejemplo de alguna de estas cosas. Pero, por supuesto, desde el punto de vista de medición, tienen que tener la base de medición básica sólida. Porque si no, todo lo que sigue no tiene sentido. Y después, como lo más evolucionado es usar estos insights para generar negocios distintos. Y vamos a ver un ejemplo. Dentro de lo de qué es media, por supuesto, hablamos de esto que decía Avinas de test and learn, desde el principio. Y, por supuesto, el último estadio es esto que decía en forma constante. Gracias a la inteligencia artificial, vamos aprendiendo, mejorando, aprendiendo y mejorando. Y desde el punto de vista de creatividad, la inteligencia artificial hoy puede ser lo básico, que es reducir los tiempos en que ustedes desarrollan los comerciales, hoy es más básico, a ser una herramienta que le permite desarrollar creativos desde cero. Es una súper herramienta que le permite desarrollar creativos. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de estos tres pilares. Insisto, medición es lo básico. Porque si está mal la medición, nada de lo que viene después sirve. O sea, la inteligencia artificial es tan inteligente como la inteligencia, perdón, como la data que ustedes agregan o le ponen. Si la inteligencia o esa data está mal, todo lo que sigue está mal. Y si queremos convencer a un financiero de que nos dé más plata, la medición, por supuesto, tiene que ser correcta y tiene que estar bien. Dentro de diferentes herramientas que hay o ya están disponibles, una es a partir de 2025, y creo que también Avinas lo mostraba al principio, vamos a tener disponible, de hecho ya lo están probando algunas compañías de las que están acá en otros países, es un MMM, ¿sí? Un Media Mixed Management, Marketing Tool, perdón, que con inteligencia artificial va a permitir entender cuál es la atribución que tiene cada uno de los medios para ustedes. Eso va a estar disponible a principio de año. Una de las cosas que sí está disponible hoy también y que puede verse también del punto de vista de cómo aprovechamos lo que está pasando, es una herramienta que se llama internamente TopicMind. ¿Qué es lo que hace TopicMind? Lo que TopicMind hace es busca qué es lo que la gente está buscando. ¿Cuál es el Trendy Topic? Va a Google Trends y busca, ve qué es lo nuevo que la gente está buscando. Lo pasa con Gemini, que es la inteligencia artificial nuestra. Ustedes como marca le ponen input de las diferentes posicionamientos, objetivos, etcétera, que tiene una marca. Después la herramienta genera una pieza y finalmente esto termina en una campaña. Entonces, es el punta a punta. Es decir, la herramienta de inteligencia artificial lo que le permite es entender o identificar una tendencia que está pasando, asociarla con los input que ustedes hayan tenido y finalmente hacer una campaña. Esto está disponible hoy. No es futurología y no es algo que está por venir. Bien, el otro tema es media. Y acá también por ahí sueno reiterativo con lo que dijo Avinash al principio. Hoy venimos y salimos de Cyber y algunas de las charlas que seguíamos teniendo con los clientes nos hablan de leads. Y no digo que el lead esté mal, pero la propuesta es trabajar en lo que nos llamamos qualified leads. Lo que decía Avinash al principio era, no todos valemos lo mismo. No todos los consumidores valen lo mismo. Entonces, ¿por qué muchas veces seguimos empujando en esa misma dirección? Entonces, la propuesta, por supuesto, es trabajar en lo que llamamos qualified leads. Y finalmente, por supuesto, el estadio mayor es lifetime value. Es decir, ¿cómo ven ustedes a los consumidores? No hoy, sino durante toda su vida. Para hacer esto, por supuesto, se necesita data. Y se necesita su data. La first party data es fundamental para asociarla a las campañas que usan la inteligencia artificial y después pueden, obviamente, buscar esto list de calidad. Hoy tenemos campañas que están lanzándose ahora que buscan margen. Buscan margen. Pero sin ir a algo tan sofisticado, la propuesta es, ustedes tienen un presupuesto, ustedes consideran o saben la calidad de sus clientes y, finalmente, pueden asignarle un ROI, un retorno a cada una de esas campañas. Y ese retorno puede ser muy distinto de acuerdo al tipo o perfil de cliente que tengan. Asociado con esto, una de las recomendaciones que hacemos es que ese presupuesto, si ustedes tienen la rentabilidad, si la campaña le está dando la rentabilidad que ustedes están buscando, ¿por qué ese presupuesto no es ágil? ¿Por qué ese presupuesto tiene un monto que se termina? ¿Por qué es así? Si están recibiendo el retorno que esperaban, ¿por qué hacemos que esos presupuestos, como seguramente sus financieros hacen todo el tiempo, es, bueno, te doy 100, gastás 100. Pero si la campaña está trayendo el retorno o más de lo que estoy esperando, ¿por qué es flexible? Esa es otra de las recomendaciones, sugerencias que les pedimos que repiensen. Y hablando de disponibilidad, esta herramienta está disponible en Google Ads. Ustedes pueden medir esto hoy. Entrando a la plataforma, pueden ver qué retorno le da un mayor inversión en cada una de sus campañas. Insisto, no tienen que calcularlo ni llamar a nadie. Está disponible, es gratis. Y ya lo pueden hacer en Google Ads. ¿Saben qué es esto? ¿Alguien sabe qué es? Es básicamente una campaña que está limitada por budget. Terminó Cyber y esto es todo lo que vemos en nuestra plataforma. Que entiendo, el financiero nos dio tanta plata para budget, pero el consumidor siguió buscando, el seguidor siguió comprando. Pero lo limitamos. Es casi como tener un negocio y cerrarlo a las 6 de la tarde. Pero el e-commerce no se cierra, no trabaja 24-7. Pero muchas veces lo limitamos. Porque tenemos ese concepto de presupuesto y no de presupuesto ágil que está relacionado, por supuesto, a un retorno. La plata no es infinita. Si no hay retorno, no hay presupuesto ágil. Está clarísimo. Pero hoy es mucho lo que estamos viendo post-Cyber. Todo en rojo. Bien, vamos al último escalón que tiene que ver con la creatividad antes que pase a Sebastián. Y hay cosas en creatividad desde lo más sofisticado a lo menos sofisticado. Por ahí lo más simple hoy. No sé si han visto un anuncio que fue reciente. Hoy ustedes ya pueden generar campañas en Performance Max directamente en la plataforma. Son campañas, por supuesto, ustedes agarran un producto de ustedes y pueden hacer una campaña simple directamente en la plataforma, en alguno de los productos nuestros como Performance Max. Eso es, digamos, de lo por ahí menos sofisticado. Y después, por supuesto, tenemos diferentes herramientas, no solo para generar comerciales, sino también para interactuar con los clientes. Y hay herramientas que llamamos como Tridon, que uno puede usar. Y acá veo algunas de las marcas que lo ha utilizado, que es básicamente si uno quiere probarse cómo le queda un lápiz labial. No traje una foto mía haciéndolo, pero la tengo hecha porque lo probé. Se puede ver perfectamente cómo le queda a uno el lápiz labial. Se puede ver perfectamente cómo le queda una ropa. No lo probaste, Sebas, pero te lo recomiendo. Y, por supuesto, también van a aparecer más muchas imágenes de producto en 3D. Por supuesto que también hay otras herramientas que hoy ya están disponibles, como decía Avinash, que lo que nos permite es agarrar un comercial, evaluarlo y ver, en base a los criterios de funcionamiento, si ese comercial va a tener éxito o no tiene éxito. Es decir, hoy hay un montón de cosas disponibles que hace un año no. Y los invitamos, por supuesto, a contactarse con nosotros o con sus agencias para empezar a utilizar esa inteligencia artificial y no una promesa que puede ser de futuro. Gracias. Gracias, Juancito. La verdad que estamos teniendo un nivel de conversaciones impresionante. La charla de Avinash, a veces polémica, pero bien al hueso. Y venimos hablando de, o venimos escuchando de inteligencia artificial hace mucho tiempo. En muchos casos suena ciencia ficción. Entonces, lo que me planteé es traerles cosas que están ya disponibles. Y traigo la charla de Pablo León, de McKinsey, que mostró las tendencias de hacia dónde vamos. Bueno, yo les voy a mostrar cómo esa tendencia a hacer la realidad hoy en Chile con Google. inteligencia artificial y queremos llevarla al retail. Hoy la inteligencia artificial está con nosotros. Ya está, vive en nuestras casas, vive en nuestros teléfonos, asistente de voz, búsquedas por imágenes en el teléfono, autos autónomos. Estuve hace unos días en San Francisco y ya se ven dando vueltas y lo pensamos. En el cine de los 80 y 90 estaba ya, pero era ciencia ficción. Hoy es una realidad. Y ese impacto que ya vemos en nuestra realidad en la empresa todavía no se está dando. Mencionaban también que en Latinoamérica recién el 30% está haciendo pruebas de concepto, pero esto es una tecnología que trae productividad ya mismo. Y Gartner lo destaca como la tecnología de mayor impacto en la productividad de nuestras empresas. Y hablemos también no solo de las empresas, sino del cliente. ¿Qué espera el cliente? Sí, espera mayor personalización, servicios mucho más rápidos, ayuda más rápida y por sobre todo mejores experiencias y mejores ofertas. ¿Cómo combinamos todo esto? Entonces, les voy a plantear cuatro herramientas que van a dar respuesta a estas preguntas más complejas que están haciendo los clientes y esas nuevas formas de comprar, esas nuevas formas de buscar que están necesitando. La primera, enriquecimiento de catálogo y contenido. Y acá les voy a preguntar, a que levante la mano, ¿hay algún responsable de catálogo en la sala? Veo varios, ¿sí? Entonces, esa experiencia de nuestros clientes, primero empieza por tener buenos productos en nuestro sitio. Y para tener buenos productos, sí hay un esfuerzo muy grande que tenemos que hacer. Y mantener ese catálogo no es algo simple, es algo ultra complejo. Títulos, descripción, imágenes, que las imágenes sean buenas, buena calidad, coherentes, que haya una estética, atributos, peso, dimensiones, marca, fabricante. Y mantener eso y a medida que vamos agregando líneas de productos y nuestro catálogo se hace cada vez más grande porque queremos obviamente vender más y darle más al cliente, es un caos. Y yo, esa gente que levantó la mano, paren de sufrir. Paren de sufrir porque es realmente mucho el trabajo y para los demás, lo que no es tan específicamente el catálogo, valoren esa gente porque el catálogo bien curado, bien mantenido, es un esfuerzo tremendo. Ahora llegó la inteligencia artificial para ayudarlos. Todo ese trabajo manual, incluso algunos ya están utilizando manualmente inteligencia artificial, entran a Gemini, a ChatGPT, buscan el producto, copian a mano los atributos, hacen copy-paste, lo llevan al catálogo. Eso lo podemos hacer con 10 productos, 100 productos, pero cuando tenemos millones de productos en el catálogo, mantenerlo y actualizarlo es un trabajo infernal. Podemos poner más gente y eso no escala. Entonces, la inteligencia artificial está acá para ayudarnos a mantener el catálogo y sobre todo que esa gente pare de sufrir. Un caso de éxito, el retailer más grande, del supermercado más grande de Estados Unidos, acaba de terminar un proyecto con Google, procesó 84 millones de SKUs. 84 millones. Yo sé que no todos tenemos 84 millones de SKUs en el catálogo, pero para que tengan una dimensión de lo que se puede hacer, se mejoró enormemente el catálogo, mejora de atributos, mejores títulos, descripciones. Entonces, esto se puede hacer hoy acá en Chile. Segunda herramienta. Nadie duda de la capacidad del search de Google. Y aunque Avinash a la mañana dijo que Google es una compañía que se está poniendo tradicional, seguimos innovando. Entonces, search, browse y recomendaciones. Estas son herramientas que ya están disponibles, pero ahora lo traemos de la mano de la inteligencia artificial que lo potencia. Entonces, tener las mejores búsquedas, la mejor navegación y sobre todo las recomendaciones, pero personalizada para cada uno de nuestros clientes y en tiempo real. Muchas veces las plataformas prometen esto, pero no lo cumplen. Hoy lo podemos tener. Y también está cambiando la forma de buscar. Antes buscábamos por tags. Vestido, formal, verde. Yo busco o quiero buscar de otra forma. Entonces, ¿qué les traemos? La búsqueda en base a las necesidades. Busco botas de montaña, suela rígida, para crampones automáticos y de horma ancha, porque tengo el pie. Busco un vestido para una boda en Miami, en un salón, y mi color favorito es el verde. Esa búsqueda, la mayoría de los buscadores no la soporta. Pero sí, el uso de búsquedas semánticas con Google Search AI. Una forma distinta, más avanzada, de buscar más acorde a lo que el usuario, cómo el usuario piensa. Búsqueda por imágenes. A ver, es una tecnología que hoy todos en nuestro teléfono la tenemos disponible. Google Lens, sacamos una foto y nos traen los resultados del mismo producto. Bueno, esa misma tecnología hoy la pueden tener en sus apps. Y traer del catálogo, el resultado, y eso va directamente a la venta. La parte de Browse, la posibilidad de tener facetas y filtros de forma automatizada. La gente del catálogo vive corrigiendo facetas y agregando filtros. Esto ya se puede hacer de forma automática y que el orden de los productos que me traiga esté personalizado, sobre todo para potenciar el revenue o la tasa de conversión. Y esto va directo a los números de la empresa. Esto aumenta la tasa de conversión, aumenta los ingresos. Y esto es lo que hablaba recién Juan, de traer más plata y que la gente de finanzas nos habilite más presupuesto. Y por sobre todo, la parte de recomendaciones. Nosotros queremos ofrecerle a ese cliente que entra, no solamente lo que vino a buscar, sino que haga un upselling, un crossselling. Y esa recomendación, ese producto que queremos ofrecerle, tiene que estar acorde a las necesidades y a los gustos de esa persona. Si me ofrecen pañales, ahora que mi hija tiene 8 años, no me sirve de nada, porque eso quedó en la historia. Tiene que ser relacionado a las búsquedas que estoy haciendo ahora, personalizado, y a medida de esa necesidad. Entonces, la inteligencia artificial nos ayuda a darle a ese cliente las opciones de productos que está necesitando. Y esto, de nuevo, también va directamente a la última línea de ingresos de la compañía. Esto aumenta tasa de conversión y aumenta ingresos. La tercera, y esto Pablo León también lo mostró en ese arco de las tendencias, todos o la gran mayoría de los retailers tienen su contact center, su teléfono de contacto, y atrás de eso hay una persona que atiende N llamados por día, pero tiene un límite finito. Y la verdad que la mayoría de esos llamados son para cosas muy simples. ¿Dónde está mi paquete? No me llegó, tenía que llegar hoy. Todo eso con agentes virtuales, con lenguaje natural se puede resolver y que ese llamado realmente llegue a un agente humano cuando el agente virtual no pueda hacer esa tensión. O la posibilidad de que tenga un asistente para el agente que esté escuchando en tiempo real esa conversación y le despliegue a mi agente natural las posibles soluciones para esa problemática. Y todo eso, teniendo insights de lo que está pasando en mi contact center, y sobre todo para poder primero usar esa gente donde realmente agrega valor y no que estén atendiendo llamados que no agregan valor a nuestra compañía. También esto aumenta la productividad de esos agentes naturales y me permite reducir en muchos casos el tamaño de ese contact center. Esto recorta gastos y agrega valor. Y la cuarta herramienta. La cuarta herramienta me van a disculpar, pero les mentí. No se las voy a dar ahora. La cuarta herramienta es un reporte con insights de lo que pasa en Latinoamérica en el e-commerce y que lo vamos a lanzar el 6 de noviembre. Así que estén atentos a todas las redes que les va a interesar porque esto les va a decir qué están haciendo los top 25 retailers de Latinoamérica y van a poder comparar entre los top 25 retailers y que los top 25 retailers Gracias. Fuerte el aplauso para Google. Qué manera de dejarnos metidos con esa información el próximo 6 de noviembre. Ahí todos atentos entonces. Bueno, además de la inteligencia artificial, además de estos reportes, tenemos que entender que en su ámbito de expertise el que las cosas sean un sistema integrado es súper importante. Por lo mismo, quiero invitar a este escenario a Lucas Barros de Walmart para que nos presente la experiencia Omnicanal integrada tan importante para ustedes. Bienvenido, Lucas. Fuerte el aplauso. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo les vengo a hablar de algo un poco distinto a lo que hemos estado viendo en las charlas de hoy día. Les vengo a comentar sobre el retail media y cómo esto puede ser una herramienta que les pueda ayudar a crecer mucho más allá del e-commerce. Y para comenzar, quería dejar unos segundos de una de mis películas favoritas para ponernos un poco en el mood correcto de la presentación. ¿A quién no le ha pasado que está en la mejor parte de su película y, pum, llega un anuncio que nos corta un poco la conexión que estamos teniendo con ese momento, ese contenido tan claro? Puede pasar en las películas, puede pasar cuando estamos escuchando nuestra canción favorita. Y eso me hace reflexionar acerca de la importancia que tiene el poder usar los datos y el contexto para poder publicitar y comunicar y que realmente la publicidad sea una herramienta para tener conexiones más significativas con nosotros, con los consumidores. Cuando vemos un ejemplo diferente, en mi caso, soy padre, un niño de tres años, entonces, los pañales, como pueden comprender, es algo muy significativo y cotidiano para mí. Y cuando estoy viviendo la experiencia de compra, por ejemplo, en la aplicación o inclusive en la tienda, un anuncio de pañales o algún tipo de innovación que tenga que ver con esto, me es de ayuda porque enriquece mi experiencia. Y finalmente, cuando utilizamos este tipo de herramientas, es cuando el retail media empieza a tener más significativo para la experiencia completa. Y para poder entender un poco qué es el retail media, esto que es un poco nuevo en el fondo, me gustaría que me acompañe en un segundo a entender la historia de la publicidad, que recordemos un poquito la historia de la publicidad desde dos lugares, el qué comunicamos y dónde comunicamos. Cuando hablamos del qué comunicamos, pasamos de los típicos anuncios que hablan de la mejor capacidad 4x4, más velocidad, radio, etcétera, a comunicar algo un poco distinto, a comunicar algo que tiene conexión con la emocionalidad. ¿Quién se acuerda de este comercial? Mi mamá me quiere todo esto. Mi mamá me quiere todo esto y la luna. Mi mamá me quiere todo esto y la luna y el sol. Y es que cuando comparamos ambos tipos de publicidad, hay uno que seguro todos tenemos en la cabeza. Y es que pasamos de comunicar atributos, a emociones, algo que conecta con los seres humanos. y es que nosotros ya no compramos la mejor zapatilla, seguro que tiene que serlo, compramos la posibilidad de llegar a nuestro objetivo. Tampoco estamos comprando la mejor capacidad 4x4, compramos la capacidad de poder vivir aventuras. Y seguro no compramos el mejor manjar, seguro que tiene que ser muy rico, compramos el cariño de los padres. Y esto me lleva a la segunda dimensión de la evolución de la publicidad, que tiene que ver el medio por donde estamos comunicando. Y cuando hacemos una línea temporal, bueno, comenzamos con los medios tradicionales, los medios impresos, la radio, la televisión, que sin duda tienen una contribución muy significativa en cuanto al posicionamiento de marca y a la recordación de marca. Pero estaba un poco al debe con cómo medimos esto, cómo medimos el impacto de esto al negocio. Y es ahí cuando comienzan los medios digitales en conjunto a los buscadores y a las redes sociales que hemos estado viendo distintas presentaciones de ellos. Que tuvieron un avance muy significativo en cuanto al tema de la medición, hacer un poco más asequible a las personas poder publicitar y anuncios más versátiles. Y sin duda nos ayudaban a conectar con ciertos segmentos pudiendo llegar a público más correcto cuando hacíamos segmentos demográficos, por ejemplo. Y probablemente muchos de ustedes han visto esto en Internet cuando, por ejemplo, segmentamos un hombre que nació en el 48, creció en Inglaterra, se casó dos veces, vi en un castillo, es rico y famoso. Probablemente estamos hablando del mismo tipo de personas. Pero, acá entran dos personas bien distintas, el rey Carlos III y Ozzy Osborne, que probablemente tienen gustos y comportamientos bien distintos. y eso me lleva a la tercera ola o al tercer momento que estamos viviendo nosotros, que es el retail media. Y el retail media no es más que la forma en cómo conectamos, cómo el retailer básicamente pone a disposición distintos medios y audiencias para conectar. Se han fijado cuando buscan chocolates, por ejemplo, dentro del retailer y aparece producto patrocinado arriba, o cuando están en la misma tienda y al frente de ustedes hay un cartel que les muestra una innovación de las nuevas galletas o incluso cuando están recorriendo las redes sociales de los buscadores y se encuentran con algún producto que en el fondo justo estaban pensando. Bueno, no es casualidad. Eso es parte de cómo el retailer disponibiliza sus distintos espacios dentro y fuera del retailer a través de su audiencia para que las marcas puedan conectar con nosotros, con las personas. Básicamente es cómo el retailer se convierte en un medio de comunicación. Es así de simple. Y cuando vemos qué compone básicamente el retail media o el retail media network se compone básicamente de tres grandes agrupaciones. El primero tiene que ver con la publicidad on-site, el segundo tiene que ver con la publicidad in-store o dentro de la tienda y el tercero tiene que ver con la publicidad off-site. Todo lo que ocurre fuera de las propiedades del retailer. En el primero on-site podemos ver los productos patrocinados o los típicos banners que aparecen en el sitio web o en la aplicación. En in-store ya vemos las distintas activaciones, sampling, incluso mantallas digitales en distintas tiendas. Y en el tercero en off-site es cómo podemos publicitar en las redes sociales o en los buscadores pero a través de las audiencias del retailer, aprovechando todo ese conocimiento que se genera ahí. Y es tanta la atracción que ha traído el retail media en el mundo que cuando vamos a ver, por ejemplo, Estados Unidos, el retail media llegó a la cifra de 30 mil millones de dólares en la mitad de tiempo que le tomó a las redes sociales llegar a este número en tan solo cinco años. Tanto es así que se proyecta que uno de cada cuatro dólares invertido en publicidad va a ser invertido en retail media en el futuro próximo. ¿Y qué pasa en Latinoamérica? Bueno, Latinoamérica no se queda atrás, quizás en cifras sí, pero en tracción no. Y el año pasado se cumplió uno de los grandes hitos que por primera vez se pasó la barrera de los mil millones de dólares en Latinoamérica. ¿Cómo venimos creciendo? Bueno, este año estamos en torno a 1.8 mil millones de dólares en Latinoamérica y se proyecta que para el 2028 esta cifra se va a prácticamente triplicar, llegando a los 5.5 mil millones de dólares. Entonces, esto está pasando ahora, la atracción está sucediendo y hay que comenzar a subirse al carro y aprovecharlo. Y es por eso que se habla en el mundo que le ha llegado el prime time al retail media, es como la televisión. Y les quiero comentar acerca de cuatro atributos fundamentales por las cuales nosotros pensamos que esto ha estado sucediendo y por qué viene con una atracción tan importante. El primero tiene que ver con la relevancia, el segundo con el alcance, la calidad de la audiencia y todo esto sumergido dentro de una realidad omnicanal, que es como realmente hoy día nosotros nos estamos comportando. Vamos con el primero. Cuando revisamos la publicidad en tienda y la experiencia positiva que puede tener un anuncio versus la probabilidad de que ustedes puedan poner atención a un anuncio vemos que el retail media sobreperforma la gran mayoría realmente son todo el resto de medios llegando a un 90% de experiencia publicitaria positiva y llegando a casi un 50% de atención a los anuncios. Esto básicamente explica de mejor manera por qué el retail media dentro de tienda puede llegar a aumentar hasta un 14% las ventas y cuando nos vamos a ver la intención de compra esto llega al 44%. Cuando vemos el segundo punto el alcance y quiénes son los reyes básicamente el alcance cuando uno dice quiero hacer una campaña y quiero que me vean todo pensamos en la televisión entonces dijimos bueno vamos a compararnos con los principales canales de televisión de Chile y cuando nos comparamos la audiencia promedio diaria de Walmart puedo hablar de Walmart porque trabajo ahí y me siento más cómodo comentando los datos nuestros vemos que tenemos más de un millón de clientes promedio diario eso se compara a las dos principales cadenas de televisión de Chile eso sí que es un gran alcance pero no serviría de nada un gran alcance si eso no lo combinamos con el siguiente atributo que es la calidad básicamente quiero llegar a un montón de personas pero quiero llegar a la audiencia correcta es como cuando ustedes no son padres y le llega un anuncio de pañales por ejemplo justamente eso es lo que queremos evitar llegar en el momento correcto a la audiencia correcta y cuando hablamos de llegar a la persona correcta también queremos ver bueno cuánto tiempo permaneció esta persona cuánto tiempo estoy impactando a esta persona y en qué contexto estoy impactando a esta persona y en el caso de Walmart a nosotros las personas nos visitan cuatro veces en promedio mensuales están más de cien minutos recorriendo las tiendas nuestras en un contexto y en un mood de compra no es como que yo estoy viendo una película y me cortaron sino todo lo contrario estoy en un contexto de compra y cuando vemos qué les parece a las personas a nosotros la publicidad en tienda vemos que seis de cada diez personas sí que valoran la personalización y eso los retailers lo pueden hacer de gran forma gracias a los clubes de fidelización y ahora sí me llego al cuarto punto que tiene que ver con la omnicanalidad y un poco el foco de esta charla y es que hoy día las experiencias son omnicanales ¿a quién no le ha pasado que está cotizando un producto o revisando un producto dentro de la aplicación y luego va a la tienda se lo prueba etcétera y termina la compra en el canal? bueno es que más que el 52% de los consumidores hoy día investiga antes de comprar y para que lo veamos desde el punto de vista de la rentabilidad del negocio cuando logramos tener consumidores omnicanales estos consumidores son 1,7 veces más rentables o compran 1,7 veces más que el comprador que solo compra por un canal veamos un ejemplo de a qué nos referimos con la omnicanalidad Daniela tiene 32 años es madre tiene dos hijas y está en un live show está recorriendo sus redes sociales y se topa con una publicidad de manjar le da click y eso lo lleva al sitio del e-commerce donde le invitan a un live shopping en ese live shopping ella se conecta ve una receta especial para un postre para poder utilizar este nuevo manjar le da click agrega los productos al carro los cuales recibe al otro día sorprende a toda la familia y comienza el cargo de conciencia porque se comió el postre ¿no es cierto? a quien no le ha pasado y justamente en ese momento recibe un correo con un código QR con algunos descuentos para productos saludables al otro día y es así como los queremos invitar realmente a entender las experiencias de omnicanales no es que ocurran en un lugar o en otro es como vamos combinando esta experiencia en un solo lugar para que sea más significativa porque cuando realmente conectamos la forma en que compramos con la forma en que comunicamos todo empieza a ocurrir de mejor manera y para que se queden con una sola cosa ¿se acuerdan cómo se llamaba el título de esta charla? Más allá del e-commerce un retail media para potenciar la experiencia omnicanal bueno, eso es tenemos que empezar a sincronizar y a sintonizar todo lo que estamos pensando dentro de la tienda y todo lo que estamos pensando dentro del e-commerce para que funcionen juntos en el mismo equipo y porque es importante y sobre todo en el supermercado porque es la tienda la que abastece básicamente al e-commerce no es que una vida del otro lado sino que justamente eso es lo que genera el mayor valor y con esa invitación los quería dejar además invitados para que puedan descargar la guía de retail media que preparamos con mucho cariño desde Walmart para que podamos seguir construyendo industria en Chile y podamos seguir profundizando en estos temas muchas gracias muchas gracias Lucas perdón a la persona que estaba pasando las diapositivas ¿podemos dejar un poquito el código QR para que vi que algunos no alcanzaron a escanear justamente de esa guía solo si se puede si estoy complicando todo me avisan no más si me dicen que se puede no fracasé no no se puede bueno el que tenga el link se lo comparta de al lado seamos solidarios oye seguimos sí ahí está ahora sí viene el QR va a aparecer en 3 2 1 plaf no apareció ahí está sí hago magia pero sale media lenta ahí está para que lo puedan escanear están las pantallas a lo largo de todo este hermoso salón no me saquen fotos por favor saquen solo al código QR ahí está la guía de retail media de Walmart sí están todos escaneados se están sacando selfies por acá muy bien me voy a sumar a esa selfie ya muchas gracias a Lucas por todos esos consejos y obviamente el mundo de los negocios se ve impactado por tendencias y para hablar de esas tendencias quiero invitar a este escenario a Carlos Hetzel de Accenture para que nos cuente qué novedades hay querido Carlos fuerte el aplauso para él y su exposición hola a todos qué tal cómo están bueno les vengo a contar sobre las live trends no sé si han escuchado alguna vez lo que son live trends pero es el estudio de tendencias más importante que Accenture publica a nivel global hoy les traigo digamos una premisa porque esto se publica realmente el día jueves y con el riesgo de que me despidan les voy a contar algunas cosas que vamos a revisar hoy que son importantes que van a estar pasando el 2025 que estamos estudiando mi nombre es Carlos Hetzel yo lidero la parte de innovación y nuevos negocios dentro de Accenture dentro de Accenture y somos especialistas en experiencia trabajamos con las mejores marcas para desarrollar experiencias a nivel mundial y además somos un equipo bastante grande somos 17 mil personas dentro de Accenture bueno Accenture tiene más de 800 mil en el mundo pero por sobre todo trabajamos con empresas globales que están tratando de entender el comportamiento de los consumidores para generar soluciones de valor ahora la oficina de Chile trabajamos en conjunto con Latinoamérica somos 2500 y ya nos están reconociendo a nivel global como la agencia más importante en el desarrollo de experiencias pero bueno el estudio que les vengo a presentar hoy tiene un alcance bastante grande está desarrollado en más de 50 países e incluye más de 25 mil personas que han sido estudiadas el equipo que participa en esto participa o sea ya mañana empezamos a hacer las 2026 y son 150 personas aproximadamente que están levantando el entendimiento a nivel global así que esta información creo que les puede ser muy útil a mí como me llegó esta información hace poco cuando me la estudié y la leí dije wow hay cosas que realmente nos pueden servir para entender cómo está funcionando el consumo hoy en la sociedad a nivel global y parte de eso también se refleja en lo que estamos viendo en Chile creo que ustedes pueden hacer el simil de lo que es global y lo que es Chile y tiene bastante similitud la confianza online creo que es la clave que tenemos que empezar a trabajar y desde ahí les vamos a contar 5 tendencias y partamos por el costo de la desconfianza de partida ¿qué es lo que está pasando? hoy nuestros canales están siendo saturados con información ya no estoy seguro si lo que estoy viendo es real o no es real entonces tengo un ojo clínico tan preparado para poder entender si es que esto está siendo una fake news o me están tratando de estafar hace un tiempo atrás estaba en la playa con mi esposa y vi una promoción de descuentos en una marca de ropa outdoor que no voy a nombrar genial 50% de descuento estuve una hora haciendo el carrito de compra y estaba feliz haciendo el carrito de compra pero de repente cuando voy a hacer el pago me dice oferta de último segundo 50% más chuta dije me detengo digo esto está raro y me di cuenta que la página no era la correcta pero era idéntica ese tipo de información como yo no me considero un especialista soy un consumidor promedio ¿cómo lo voy a poder trabajar en estas en estas avances de las redes y de la publicidad y de los medios en canales tan saturados? ¿tengo el control realmente de lo que estoy viendo? el 48% de las personas a nivel global consideran que cada vez que entran a las redes sociales le están bombardeando con compra o sea entro a Instagram y no me doy ni cuenta y estoy de repente en un carrito de compra tratando de entender que me están vendiendo o cuántos de aquí siquiera han comprado algo que no necesitan ¿sí? nos conectamos en las redes sociales para tratar de de distraernos un rato y de repente estoy consumiendo me voy a ver un video en YouTube y de repente estoy como me están pasando publicidad permanentemente y y esto claro para todos los que son anunciantes y los que están tratando de vender sus productos está perfecto pero también existe una saturación de este contenido que tenemos que saber manejar esto es real lo que estoy viendo ayer mismo estaba viendo un video de Maradona cuando estaba vivo hablando de Scaloni y hablaba mal de Scaloni no sé si bueno si no le gusta el fútbol pero Scaloni es el DT de Argentina que lo sacó campeón esto fue antes que fuera campeón y hablaba mal y y yo trataba de ver si es que la boca mientras hablaba estaba siendo realmente la de él si es que realmente había dicho eso estamos seguros de que lo que estamos viendo es real ¿sí? y lo último estoy a salvo hace poco me estaba tratando de comprarme un auto y siempre yo compraba como persona a persona directo como que me parecía que era una forma de un trato justo darme la mano con la persona y la verdad es que ahora puedo entender cómo proliferan las marcas que están vendiendo autos como OLX no quiero pasar publicidad por ninguna pero que están haciendo esta intermediación ¿por qué? porque la posibilidad de que te engañen es muy grande entonces nosotros como consumidores estamos en una sociedad donde está la sobrecarga de información que tengo que poder saber discernir ¿sí? y eso creo que es una de las principales como fuentes que tenemos que considerar hoy al momento de crear contenido ¿sí? tenemos que pasar voy a leer esta frase pasar de que la desconfianza antes de que sea la regla empezar a trabajar en los modelos de confianza porque sinceramente yo hablo con mis padres y mis padres ya están en el momento de la desconfianza no confían en ninguno de los canales ¿sí? y tenemos que poder ayudarlos el diseño y el marketing tienen un rol clave para eso no podemos solamente enfocarnos en vender, vender, vender vender, vender si no le damos la cuota de confianza a los consumidores que confíen en nosotros ya les voy a dar algunas pistas de cómo puede ser el segundo los que acá no tienen hijos les va a seguir afectando igual pero creo que es clave el desafío de la crianza digital los que tenemos hijos yo tengo dos tengo una angustia digamos es la palabra correcta angustia de que no sé cómo voy a hacer y en qué momento le voy a dar acceso a mi hijo a un teléfono a las redes sociales y a un contenido que está realmente no está ¿cómo se dice? regulado ¿sí? entonces la sociedad a nivel mundial se está cuestionando cómo las generaciones que vienen van a poder estar trabajando en un entorno donde donde ponemos el límite y el acceso a internet la saturación del contenido que van a tener y cómo se maneja esto a nivel de sociedad ¿sí? y les voy a pasar algún par de tips 56% de las personas de 18 a 24 años están de acuerdo que las redes sociales afectan de manera significativa en nuestra personalidad y en nuestros comportamientos ¿alguien podría negar esto? ¿alguien podría decir mi comportamiento es plenamente propio y no está afectado por lo que estoy viendo en las redes sociales? por ejemplo esa publicidad de la bolera blanca que te queda súper bien y es limpia todos la han visto ¿no? esa que te queda perfecta bueno no es esta claramente pero la verdad que ese tipo de publicidad empiezan a afectar en tus modelos de comportamiento y en qué cosas quiero consumir ¿sí? pero para una persona que no tiene los criterios formados ¿hasta dónde le podemos decir cuando de 11 años para arriba puede acceder al teléfono? ¿de 15 años para arriba? ¿o a los 18? ¿quién pone los límites? lo tenemos que poner en la casa ¿cierto? pero esto es una discusión que está en plena vigencia a nivel mundial y no solamente esto sino que está provocando daños en la sociedad hoy las personas adolescentes están sufriendo de muchos de muchos trastornos psicológicos en torno a un acceso saturado a la información y entre todo ese trastorno que existe estamos nosotros tratando de anunciar y tratamos de llegar a las personas correctas ¿sí? pero si tengo que venderle algo a una persona de 15 años ¿cómo manejo este criterio? ¿sí? E&E que es una telco famosa en Estados Unidos advierte en el proceso de compra que no le compres un celular a tu hijo mayor de 11 años ¿pero quién definió ese criterio de los 11 años? me parece perfecto que lo haga ese es mi criterio pero podemos ponerle que a los 15 años los colegios ya están restringiendo la llevada de teléfonos pero a nivel global se está llevando este proceso de regulación ahora ¿pueden las empresas ustedes mismos que están acá anticiparnos a las regulaciones? ¿las regulaciones están antes de los comportamientos o están después? para mí están después entonces si es que la regulación va a tardar en llegar las empresas y todos los que están acá tenemos una responsabilidad en torno a esto sin duda ahora las conversaciones difíciles entre padres e hijos madres e hijos van a seguir ocurriendo pero nosotros mismos que al mismo tiempo somos personas de negocios de empresas que queremos hacer negocios también somos padres somos tíos y tenemos que tomar conciencia de que esta línea no está definida en ninguna parte del mundo y tenemos que empezar a trabajarla la economía de la impaciencia uy se me pasó ahí una línea negra pero bueno hice la traducción de esto para que la vieran en español así que está debajo de eso la economía de la impaciencia ¿qué está pasando? digamos hay tres factores claves que están afectando a la impaciencia de las personas y la forma en cómo consumimos la primera está en torno al bienestar y la salud ya se la voy a explicar la segunda sobre las finanzas que estamos teniendo cómo nosotros estamos manejando nuestras finanzas y la tercera es cómo accedemos de una forma rápida y temprana a la seguridad perdón a la felicidad y partamos por la primera bienestar y salud proactiva hace años atrás acceder a un medicamento o a un suplemento siempre estaba bajo la supervisión de un médico o algún especialista de la salud ¿quién de aquí toma creatina? ¿quién de aquí toma creatina? ¿quién de aquí le recetaron creatina? nadie ¿no? y hay personas que están y estamos consumiendo un montón de medicamentos o suplementos o complementos sin una asesoría lo cual si es que seguimos a las personas correctas los influencers correctos o al medio correcto podríamos llegar y acertarle correctamente a eso ¿cierto? pero no necesariamente así de hecho en este estudio de Timings que lo pueden buscar los centros de salud a nivel global se están llenando con personas que se autodiagnostican contra tornos de desilus atencional y autismo ¿se han dado cuenta que ahora está lleno de test ante eso y como que hasta yo me lo cuestiono digo chuta puede ser y puede ser que esté instalado en toda la sociedad pero se están llenando los medios porque es la cantidad de información hacia salud que tenemos que empezar a trabajar si se fijan la tendencia uno y la dos están súper conectadas con esta porque es tanto el nivel de información que ¿dónde confío? lo segundo tiene que ver con acceder rápidamente a la felicidad y a la alegría este tip viajero que te está invitando rápidamente a la mejor playa que está escondida en Brasil o en tal lugar encuentro un pasaje más barato o de tal forma voy a poder estar más tranquilo o más feliz es algo que es inmediato y la sociedad se está llevando por acceder rápidamente a felicidad y lo último finanzas alternativas como estamos gestionando nuestras finanzas ya no es solamente tu padre tu madre tu tío que tiene que le fue bien sino que hoy te llegan influencers de 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 finanzas en todas partes y a quien le creo el que me vende los departamentos el que me vende las cripto el que me vende la inversión en el depósito a plazo como manejo ese criterio para decir donde acepto no acepto lo cual por otro lado es bueno porque también estamos tomando más conciencia de que podemos administrar mejor nuestra plata pero en este entorno estamos todo el día metidos con estos tres factores que nos están afectando entonces como las marcas y también los influencers si es que hay algún influencer acá puede aportar a nivelar estas expectativas con los consumidores respecto a la inmediatez es clave y es un cambio de mentalidad porque hoy estamos todos todos como saturados de contenido que además no sabemos si es real o no pero en todo ese contexto ¿a quién escucho? ¿cómo genero la confianza para saber a quién escucho? la conexión debe ser convincente y lo más importante humana hace poco estuve cotizando unos calentadores de piscina hay una empresa famosa que vende calentadores de piscina no voy a decir el nombre y la verdad es que desde que le dije que no iba a comprar eso que ya compré en otra marca me han escrito cada dos días ¿vas a comprar? ¿vas a comprar? le respondo después le mando pantallazos de lo que le respondo y ahora antes de subirme al escenario me mando un whatsapp y me dice ¿vas a comprar? y yo le digo chuta esa conexión humana que yo llamé al tipo le dije mira me interesa hablamos se dedicó a hablar conmigo que me encantó la conversación porque me orientó bastante pero finalmente el canal digital al parecer el CRM le está diciendo esta persona sigue siendo potencial a pesar de que le mandé tres correos diciéndole que ya compré ¿sí? pausa sigo con la siguiente tendencia esta tendencia tiene que ver con lo que está detrás de los procesos digitales las personas y la dignidad del trabajo ¿de qué trata esta tendencia? principalmente trata en que se está entendiendo y se está visualizando que entre la digitalización las automatizaciones y los distintos procesos que ayudan a hacer esto más eficiente se están dejando de lado los equipos de trabajo y eso no es una crítica solamente a Chile piensen que esta tendencia es global y de hecho si lo vemos en detalle ¿cómo llegamos hasta aquí? estamos viendo que hay un descontento o un compromiso del trabajador con su empresa cada vez más creciente ¿cómo desarrollo un canal digital una forma de venta optimizada si el equipo que está detrás no está contento? ¿sí? e incluso es más fíjense lo que dice acá el 29% de los empleados confían en que los líderes de sus empresas se preocupan por sus verdaderos intereses miremoslo desde el otro lado ¿no? el 71% de las personas no creen en eso entonces ¿dónde está el liderazgo detrás de esto que ayuda a que por un lado toda la potencia de lo que podemos hacer digital tenemos que equilibrarlo con aquel vendedor de equipos de calentador de piscina que no puede volver a conectar con lo humano y quizás no está contento no lo sé esta tendencia está afectando a nivel global a las distintas industrias porque le hemos perdido ese proceso de humanización ya lo decía Rasmus Howard que lo está empezando a explicar ahora bien como un proceso de deshumanización que está haciendo que la gente o los trabajadores y las empresas se empiecen a distanciar yo les recomiendo que por una parte todo lo que puedan trabajar digital lo hagamos bien como lo estamos haciendo y como lo han dicho las personas que han venido a esta charla pero no presten importancia de que el último paso y el cierre de la brecha de lo que no podemos hacer bien digital lo cierran los equipos de trabajo y los equipos de trabajo mientras más contentos y comprometidos mejor puede hacer que lo que no podemos hacer bien digitalmente lo terminen cerrando y armamos equipos cohesionados ¿sí? y lo último es que la recesión del employee experience y ex es algo que se viene arrastrando hace un tiempo y creo que tenemos que tomar conciencia de que los trabajadores o los equipos son clave para este desarrollo y perdóname ahí estoy perdón finalmente la pregunta se responde que es un tema de liderazgo los líderes de los equipos tienen que ser capaces de poder ayudar no solamente en el foco del negocio y en la automatización y en los beneficios que tiene Generative AI sino que se preocupen de los equipos de trabajo ¿vale? nosotros creemos que Generative AI va a entregar durante al menos el 2025 y probablemente el 2026 más puestos de trabajo no menos porque hay mucha brecha que cerrar aún y después en el futuro no muy lejano 2026 se van a empezar a ocurrir nuevos roles que ni siquiera tienen nombre como por ejemplo antes se llamaba el community manager que era un concepto que no existía van a existir nuevos roles que vamos a tener que empezar a entender y adaptar para estos trabajadores y el último con esto termino la restauración social la restauración social es una tendencia que se está dando a nivel global que tiene que ver con volver a los orígenes a desconectarnos a saber que dónde estamos y quiénes somos es tanto o más importante que mantener un equilibrio en la vida digital y esto se está viendo y hay varias señales que lo indican por un lado ¿han visto alguna vez el Light Phone? ese teléfono que está ahí arriba Light Phone ese es el Light Phone 3 pero léanse ese artículo de Verge de una persona que utilizó Light Phone 2 durante un año es un teléfono que básicamente tiene las funciones básicas de un teléfono igual tiene navegador igual tiene los chats pero está súper simplificado y logra sacarte del día a día en el teléfono ¿ustedes han revisado las estadísticas de cuánto están en el teléfono y en qué están en el teléfono? yo ahora que estuve preparando esta charla revisé la mía no la voy a contar porque me dio vergüenza gasto mucho tiempo en Instagram por ejemplo pero la tendencia y por algo ya van en el Light Phone 3 la tendencia es que cada vez más gente se empieza a desconectar a salir un poco para descansar ¿por qué? porque no puedo tener un segundo donde me estén bombardeando con contenido ¿sí? y esta nostalgia digital también se está viendo reflejado por ejemplo en el creciente demanda por fotografías físicas por la industria del CD que está reinventándose y reapareciendo distintos medios físicos se están volviendo a aparecer como algo clave para las personas que quieren poner paso en segundo yo le tengo puesto como un en mi teléfono tengo uno molestar desde las 8 de la noche mentira sigo igual conectado lo sigo ocupando igual y eso creo que va a ser un tema muy preponderante en el 2025 la interacción en el mundo real 42% de los coestados dijo que la experiencia más agradable que tuvo la semana pasada fue física versus el 15% de que fue digital es decir estamos consiguiendo mayor felicidad en el mundo físico y escuchémonos veámonos porque es ahí donde los consumidores tienen que encontrar ese equilibrio y nosotros como las marcas que estamos trabajando podamos ir cerrando esto en el mundo físico en conjunto con el mundo digital se me acaba el tiempo y finalmente fíjense hay una tendencia que está pasando fuerte en China que son los paseos por la ciudad la gente yendo a los lugares físicos y encontrándose en lugares físicos no pierdan de lado que su mundo digital tiene un espejo en el mundo físico y ayuda a cerrar la confianza de los consumidores no le pierdan el valor a eso porque este ruido que hay entre los distintos consumidores si yo puedo conectarme realmente y darle la mano a aquella persona que me está vendiendo el calentador de piscina y le doy la mano y le digo gracias pero yo ya me compré otro gracias pero me pude encontrar con esa persona en algún mundo físico me va a ayudar a que esto así sea ¿cómo potenciamos y participamos en el recubrimiento de la alegría en el mundo real? es un movimiento cultural que se está dando y que no podemos dejarlo de lado para que complementen sus canales digitales la forma en como los clientes quieren las marcas y sus canales está cambiando pongan la atención el lanzamiento es el jueves así que atento porque va a salir estas cinco tendencias revísenla es mucho más completo que este informe que yo les mostré así que tómenla en consideración para las próximas decisiones que estén tomando muchas gracias muchas gracias Carlos te pasaste estaba bueno estaba revisando cuánto tiempo he pasado yo en la semana en mi celular 14 horas ayer tengo un problema espero que ustedes no los voy a invitar ahora a que podamos hablar sobre la ley de protección de datos personales me imagino que ustedes la han escuchado es una ley compleja salió hace poquito entró en vigencia ya y quiero llamar a que podamos recibir a nuestro panel primero el moderador va a ser Nicolás Schubert Nicolás donde estés súbete al escenario recordemos además que el resto de este recinto están los distintos workshops que pueden visitar a medida que va transcurriendo este evento también quiero llamar a este escenario a Lorena Donoso Raúl Arrieta y María Fernanda Torres para poder desarrollar este panel sobre la ley de protección de datos personales y cómo va afectando al comercio por favor el escenario de ustedes fuerte el aplauso para nuestros panelistas muchas gracias bueno muy buenas tardes Nicolás Schubert por acá un gusto que nos hayan recibido este día para este intermedio probablemente más leguleyo que mi que mi atuendo no los no los confunda también vamos a hablar de innovación no solamente de regulación sino que también de innovación regulatoria básicamente tenemos un panel como decía el presentador muy interesante en torno a la ley de protección de datos personales y su relevancia para el comercio electrónico este es un panel que se desarrolla en el contexto de una nueva ley de datos personales que fue tramitada por el Congreso Nacional desde el año 2017 hasta ahora siete años todavía no está en vigor está en su última etapa digamos en el Tribunal Constitucional pero sí es una una ley digamos que viene a actualizar la regulación que Chile tiene en materia de datos personales que data de 1999 una era pre-internet o pre-internet masivo digamos y para eso tenemos un grupo de expertos acá en este panel a quienes voy a presentar voy a partir por Lorena Donoso es abogada quien ha sido fundamental en la redacción de reglamentos y normas técnicas en el área del derecho y las tecnologías Lorena tiene amplia experiencia asesorando al gobierno de Chile en temas legislativos es una figura destacada en la protección de datos personales además es consejera del Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías profesora asociada de la Universidad de Chile asesora legal en el Ministerio de Salud y árbitro de NIC Chile su trayectoria incluye la creación y dirección del Centro de Estudios en Derecho Informático de la Universidad de Chile lo que demuestra su liderazgo en el campo del derecho y las tecnologías y cuenta el mito de que también fue de las primeras personas en cablear el Centro de Derecho Informático de la Universidad de Chile entonces andaba arriba del techo poniendo cables no solo es abogada sino que también le hace a la parte técnica cablera también María Fernanda Torres María Fernanda es directora de Comunicaciones y Servicios de Marketing de Nestlé Chile tiene una vasta experiencia en el sector corporativo ha sido clave en la implementación de estrategias de comunicación y marketing para Nestlé en Chile y su rol le brinda obviamente una perspectiva única sobre los desafíos que enfrentan las grandes empresas con operaciones globales en el cumplimiento de normativas de protección de datos personales especialmente en el contexto del comercio electrónico o sea también vamos a tener una mirada desde el punto de vista más comercial y Raúl Arrieta es abogado y magíster en Derecho Público de la Universidad de Chile con más de 20 años de experiencia asesorando instituciones públicas y privadas en temas como telecomunicaciones protección de datos personales seguridad de la información y delitos tecnológicos también ha trabajado en proyectos de ley clave para el gobierno de Chile como los relacionados con la protección de datos y delitos informáticos y su experiencia en regulación y cumplimiento normativo lo posiciona como un referente en estos temas este es el panel que nos acompaña hoy día un panel de lujo quiero partir tal vez con Raúl con una pregunta más de contexto general desde tu perspectiva como experto en materia de regulación digital ¿cuáles son los principales cambios que introduce la nueva ley de protección de datos personales en Chile y cómo afectan estos cambios al comercio electrónico especialmente en la relación entre consumidores y proveedores buenas preguntas bueno primero que nada buenas tardes a todos a ver la verdad que los cambios son bien significativos por varias cosas la primera es porque acá tuvimos un claro ejemplo por decirlo de alguna manera de tosudez legislativa en el sentido de que optamos por modificar una ley existente cuando en realidad lo único que dejamos vivo de la ley es el número o sea la ley se cambia por completo y consecuentemente cambia el ámbito de aplicación el alcance cambia se crea un sistema sancionatorio nuevo que no existía se crea una autoridad de control que va a velar por el cumplimiento de la normativa con capacidades de aplicar sanciones etcétera entonces desde ese punto de vista yo creo que lo primero que hay que tener presente es que tenemos una ley que estamos como en la época de la prehistoria y nos vamos a pegar un salto casi cuántico desde el punto de vista de lo que tenemos que hacer ahora tratando de ir muy puntualmente a lo que planteaba Nico y asociándolo más bien al mundo del comercio electrónico yo me atreví a pensar en cinco puntos que creo que son los que de verdad nos van a cambiar el que hacer la primera es que se potencian fuertemente los derechos arcos los famosos derechos de acceso rectificación cancelación oposición y se crea un nuevo derecho de portabilidad porque creo que esto es muy significativo porque si bien casi todos ellos son derechos que existen en la normativa vigente son derechos que las empresas en general no respetan son derechos que si una persona reclama por cómo se tratan sus datos personales en general a nadie le importa mucho porque el costo transaccional de reclamar es muy alto o sea lo único que podría hacer hoy día si me veo afectado es iniciar un juicio indemnización de perjuicio entonces eso se empieza a parecer más a la rutina ¿no es cierto? de la tarjeta masterplop que al resultado efectivo que voy a tener ¿no es cierto? en la tutela del derecho entonces por ahí hoy día no estamos muy preocupados y por el contrario la nueva ley genera un cambio significativo no solo porque fortalece y establece obligaciones adicionales a la forma en la cual se deben tramitar todos los procedimientos asociados a esto cambian los plazos etcétera sino porque lamentablemente nos crea un sistema de sanciones donde me puedo ver expuesto a multas que llegan hasta las 10.000 UTM entonces cuando ya me veo expuesto a una multa de hasta 10.000 UTM por no haber respondido a un ejercicio de derecho resulta ser que sin duda me cambió el panorama en lo que hago hoy día porque se me metió una contingencia que es gigantesca lo voy a poner un ejemplo mucho más concreto y mucho más práctico en vivo tomo la decisión de hacer una campaña de marketing digital una persona me ejerce un derecho arco a raíz de la campaña de marketing digital que le llegó no le contesté el ejercicio de derecho o no le di respuesta o lo que haya hecho no cumple con el estándar que exige la ley viene a la autoridad de protección de datos aplica sanción no hay campaña de marketing digital que tenga un retorno de una multa de hasta 10.000 UTM consecuentemente voy a tener que tomar la decisión de o no hago la campaña o la hago muy bien hecha porque si no es mejor no hacerla entonces obviamente eso me genera un cambio paradigma importante en segundo lugar un principio que subyace a toda la regulación es el principio de responsabilidad proactiva responsabilidad proactiva que quiere decir no solamente tengo que parecer como que hago las cosas sino que tengo que poder demostrarlas todo lo que yo hago con la operación de tratamiento de datos personales tengo que ser capaz de acreditarla consecuentemente si por ejemplo una determinada operación de tratamiento de datos tomo la decisión de hacerla respondiendo a que tengo el consentimiento del titular para poder hacer esa operación de tratamiento de datos perfecto tengo fuente de licitud para hacerlo pero el día que llegue la autoridad de protección de datos o el día que llegue un titular de datos y me diga oiga ¿dónde está mi consentimiento? si yo no soy capaz de levantar la mano y decirle su consentimiento está otorgado aquí es equivalente a no tener el consentimiento y nuevamente pase por caja y pague la multa obviamente se incrementan las obligaciones en todo lo que tiene que ver con transparencia voy a tener que tener unas políticas de tratamiento de datos personales desde el punto de vista de los sitios de e-commerce donde lo más fácil es escribirla lo importante es implementarla y voy a tener que declarar de buena manera qué datos trato cómo los trato por qué los trato por cuánto tiempo los trato cuáles son las medidas de seguridad que aplico cómo se agentan los derechos cómo respondo etcétera y por último todo esto que es una carga que se ve como agobiante y tremenda no se olviden que tiene que ver con comenzar a comportarnos como un buen ciudadano corporativo finalmente en la medida que yo instalo la protección de datos dentro del casero organizacional también estoy construyendo un correlato reputacional un correlato de marca que es tremendamente grande porque finalmente me pongo del lado del consumidor me pongo del lado del titular de datos entonces esto que suena como una tremenda carga yo creo que lo más importante que no tiene que ver con la regulación es cómo voy a construir el cambio cultural organizacional que me permita instalar si es una gran corporación desde el directorio hacia abajo si es una empresa más pequeña en los dueños para que entendamos que esto tiene que ver con cómo yo puedo hacer las cosas y cómo esto tiene que ver con que finalmente probablemente el activo más valioso que tiene una empresa son los datos de las personas con las cuales está transando muchas gracias Raúl a lo cual se suma además la dificultad de que la nueva ley contempla un plazo de dos años para entrar en vigor digamos hay que hacer un montón de adecuaciones probablemente también de cambios estructurales y culturales en poco tiempo perdona que vuelva a tomar la palabra pero yo creo que eso es algo muy importante porque en general en Chile estamos acostumbrados a decir falta mucho dos años son mucho y lamentablemente en datos personales dos años no son nada digo dos años no son nada ¿por qué? porque si uno se quedara en que lo único que voy a tener que hacer es adecuar documentos efectivamente en dos años puedo escribir políticas procedimientos etcétera pero cuando yo tomo la decisión que en dos años tengo que adecuar las operaciones de tratamiento de datos tengo que adecuar sistemas tengo que cambiar prácticas tengo que hacer que la gente tome conciencia tengo que incorporar la protección de datos dentro de las operaciones de la compañía es un cambio tremendamente sustantivo donde el plazo parece como muy breve sobre todo si consideramos cuál es el riesgo sancionatorio que tengo asociado el riesgo sancionatorio son dos una multa muy alta pero además el que me incorporen en un registro de infractores que me incorporen en un registro donde todo el mundo va a decir a esta empresa miren que duro lo que voy a decir esta empresa no es respetuosa con los derechos fundamentales la protección de datos es un derecho fundamental esta persona no se preocupa de la gente con la cual interactúa entonces desde el punto de vista de construir reputación desde el punto de vista de cómo yo me enfrento a estas crisis de imagen y de reputación muchas veces podría ocurrir que la sanción termine siendo mucho más grave incluso que la multa que alguien podría eventualmente estar incluso dispuesta a pagarla por decir bueno no importa la traspaso a costo o la traspaso a tarifa muchas gracias Raúl Lorena estamos en este momento en un hay gente que digamos que dice que estamos en Chile en un momento de mucha creatividad legislativa innovación legislativa tal vez digamos y esto será en un contexto digamos en que no solo tenemos una reforma importante digamos al sistema de protección de datos personales sino que también hay otros cuerpos normativos digamos que se están creando que se están reformando inteligencia artificial ciberseguridad digamos hay varios ejemplos de cosas que están pasando en el ámbito digital ¿cómo ves tú digamos estos cambios cuáles son los desafíos en general digamos pensando en que finalmente el ordenamiento jurídico es un es un corpus digamos que debiera ser coherente digamos y cuáles son los desafíos digamos que los distintos actores del comercio electrónico tienen en este contexto sí a ver creo que hay un eco ahí no efectivamente estamos en un momento de adecuación normativa diría yo más que innovación ¿no? porque lo que lo que ha pasado es que ha habido una alta resistencia a la modificación normativa en estas materias en Chile porque como país asumimos que para que hubiera innovación y hubiera desarrollo yo era mejor dejarlo tal y como estaba y que fluyera porque se estimaba que había un alto costo regulatorio si es que regulábamos el problema es que la evidencia muestra que en realidad lo que ha sucedido es que nuestra industria nuestros pequeños emprendedores nuestras startups hacen sus aplicaciones las desarrollan en Chile pero al momento de internacionalizarse el resto del mundo ya se adecuó y por tanto ven dificultado su salto a la masificación de sus productos porque en casa no les dijeron qué hacer entonces la verdad es que lo que estamos haciendo más que innovación legislativa es estandarización de nuestros marcos normativos a lo que ya rige a nivel internacional en materia de protección de datos en concreto pensemos que nosotros nos comprometimos con Europa a adecuar nuestra normativa al estándar que existía en ese momento en la directiva 4695 del año 95 cuando suscribimos el tratado de cooperación comercial con Europa de eso han pasado casi 20 años y durante estos 20 años no hemos sido capaces de adecuar el marco normativo ciberseguridad a su vez también surge como una necesidad de generar una industria que pueda mostrarle al mundo que cumple con estándares de seguridad de la información que va a permitir que sea competitiva por tanto estas innovaciones legislativas desde el punto de vista del comercio electrónico son mejorar el nivel de madurez de nuestro país para generar competitividad de nuestras industrias en un mundo globalizado quizás en el ámbito donde hemos sido más innovadores porque dictamos una ley antes que nadie es en el tema de las neurotecnologías directas e indirectas en el sentido de que cuando nadie advertía que los dispositivos se estaban metiendo al cuerpo y capturando información desde el cuerpo y procesando información e incluso reescribiendo información en el cuerpo de las personas nosotros impulsamos una reforma constitucional y tenemos hoy día un 19 número 1 que acompaña al 19 número 4 o sea no solo los datos referidos a la persona están protegidos sino también los datos que emanan de la persona de su cuerpo y esto tiene por razón de ser que en el fondo estábamos al debe con el reposicionar al individuo al centro y a la dignidad humana como la precursora de cualquier desarrollo entonces la verdad es que reconocer que la tecnología la ciencia están al servicio de la persona humana y no al revés en realidad era una deuda histórica que teníamos nosotros y de hecho nos están imitando a nivel internacional ya la UNESCO sacó la carta de neuroderechos y se han empezado a escribir obras a nivel internacional y hay varios países que están incorporando la misma garantía que nosotros entonces de alguna manera yo diría que yo llamaría a lo por ejemplo a mí en concreto me pasó unos chicos que habían generado una aplicación súper interesante que robotizaba que fue muy necesaria durante la pandemia que robotizaba una profesora que le enseñaba a los niños a leer y escribir se dieron cuenta que en Chile la cantidad de niños son muy pocos y que por tanto para tener viabilidad necesitaban internacionalizarse sin embargo para subir su aplicación a Google necesitaban cumplir con la ley COPPA y la ley COPPA era mucho más estricta que es la ley de Estados Unidos de protección de niños, niñas y adolescentes era mucho más estricta que nuestra ley de protección de datos personales entonces se encontraron con que no podían subir su aplicación a Google mientras no se adecuaran a ese estándar entonces si se fijan en realidad la invitación que está haciendo la innovación legislativa es una invitación a la modernización que permita a la industria nacional internacionalizarse y por esa vía aprovechar la es una oportunidad es un desafío es cierto no es fácil es verdad pero significa una madurez empresarial que va a permitir abrir nuestros emprendimientos hacia el mundo globalizado y eso realmente es un salto cualitativo a nivel nacional así que invertiría todos mis esfuerzos en adecuarme de aquí a los 24 meses que prevé el legislador gracias Lorena lamentablemente tenemos poco tiempo yo tengo un pasado en el mundo internacional entonces tus reflexiones digamos inspiraron mucho también algunas preguntas que yo tengo si nos alcanza el tiempo quisiera volver sobre eso digamos pero Fernanda yo creo que también Lorena nos dio un muy buen pase digamos un poco a la pregunta que te quiero plantear que tiene que ver un poco con la visión que una empresa con operaciones digamos en distintas partes del mundo con operaciones transfronterizas muchas de ellas ¿cómo se aproximan ustedes digamos a esta reforma también desde el punto de vista operativo comercial? ¿cómo lo están haciendo? ¿cómo lo están pensando? ¿cuáles son los cambios también que ustedes están viendo que eventualmente hay que hacer internamente o si esos de alguna forma ya están internalizados? y también si nos puedes contar un poco cómo ves digamos el resto del ecosistema desde esa misma perspectiva buenísimo bueno primero que todo buenas tardes a todos muchas gracias aquí por la invitación y también compartir con muy buenos panelistas este importante en el fondo tema nosotros como Nestlé la verdad bueno somos obviamente una empresa internacional que tiene su matriz en Suiza y desde esa perspectiva bueno obviamente hay ciertos estándares reglamentos por ejemplo el de la Unión Europea que es el GDPR está hace algunos años y nosotros como compañía ya en el fondo lo tenemos internalizado porque finalmente estas políticas se comparten como la mejor práctica si es que no hay una ley en particular local en el fondo normalmente tenemos estándares internos que a veces son súper estrictos y que mientras no haya una legislación más estricta en el territorio donde nosotros operamos la verdad es que nos regimos por eso entonces bueno me imagino que todos saben cómo ha ido la evolución de las comunicaciones del marketing en el entorno digital si nosotros vemos cifras de asociación de medios vemos que incluso el marketing digital y la forma que hoy día los consumidores consumen la información es alrededor entre un 55 o un 60% incluso a nivel de industria hablamos de industria de todo tipo en online entonces ahí también nos preguntamos bueno la gente hoy día se está comunicando de una manera distinta y esto ha sido una evolución positiva que se ha dado en los últimos diría 8 o 10 años entonces por supuesto que como Nestlé también nos damos cuenta de toda esta evolución y como conectamos realmente con esos consumidores entonces por default nosotros tenemos no solamente que preocuparnos de entender al consumidor para saber por qué medio o por una campaña en particular que queremos transmitir un mensaje por qué medio se lo vamos a comunicar sino saber en el fondo cómo estar realmente cumpliendo con justamente con esa privacidad y hoy día que tenemos el entorno el contexto de la ley por supuesto que como les comentaba tenemos este estándar GDPR que ya lo cumplimos hace varios años pero sin duda que siempre vamos en el espíritu de la mejora continua y por supuesto que vamos a estar revisando continuamente el cumplimiento de estos estándares pero si el contexto de hoy en lo digital nos obliga a hacerlo sí o sí y nosotros tenemos la mayoría en el fondo de nuestras comunicaciones hoy día y para muchos actores de la industria se hace también en torno a poder comunicar algo que sea relevante para el consumidor me imagino que a todos ustedes les llegan muchos mails ¿cierto? comunicaciones de distintas empresas más de alguno alguna vez se inscribió para una promoción me imagino más de alguno de ustedes habrá querido ganarse un premio alguna vez y se inscribieron en una página web entonces bueno no es solamente que el consumidor se inscriba para algo en particular sino como le aseguramos que ese consentimiento en esa inscripción está súper claro hay que ser como súper transparente entonces si nosotros por ejemplo como Nestlé ponemos una promoción de una marca en una página te llega una comunicación por supuesto que tiene que haber un consentimiento claro del consumidor de que quiero recibir en el fondo quiero participar en esta promoción y en particular que quiero después por ejemplo recibir información uno a veces se inscribe para una cosa y después llega información por eso nosotros por ejemplo hemos instaurado la buena práctica del opt-in que es justamente cuando uno lo invitan a registrarse por ejemplo en algún sitio yo marco que quiero por ejemplo estar recibiendo información de una marca en particular y nosotros lo que hemos hecho es que con el aprendizaje obviamente de todo este tiempo nosotros hoy día cuando enviamos la posibilidad a los consumidores de registrarse en una promoción separamos las cajitas una es acepto quiero participar en la promoción y luego hay otra que menciona quiero recibir información de la marca y esas cajitas están en blanco de manera que el consumidor sea el que pincha en la cajita que le interesa porque también hay otra forma de hacerlo que es el opt-out que la cajita ya está marcada y uno simplemente tiene que poner siguiente pero una buena práctica es que al consumidor le quede súper claro cuál es la decisión que está tomando cuál es el consentimiento que está entregando a la marca para no viciar en el fondo ese consentimiento del consumidor entonces todo esto está bajo los estándares GDPR entonces es bien importante eso primero lo otro también es como uno dentro del ecosistema con nuestros partners con las agencias con todas las en el fondo las entidades con las cuales las marcas trabajan generar obviamente un entendimiento de las políticas pero también tener capacitaciones seguidas porque a veces estas cosas solamente las saben los equipos que están en el entorno legal o de repente en el entorno digital pero obviamente dentro de las formas de trabajo de las distintas empresas existen mucha gente que está ligada a este tipo de proceso ¿cierto? entonces ¿de qué manera le explicamos también a los equipos de marketing de comunicaciones a las agencias en el fondo a los partners que están involucrados en la promoción o en particular por ejemplo de que tienen que estar conscientes del cumplimiento de estos estándares porque puede ser algo que sea súper importante para Nestlé pero bueno ¿cómo transmitimos que eso es importante también al resto de los actores? y en eso yo creo que hay que ser como súper enfático que a veces uno dice oye ya estamos haciendo una promoción en particular y justamente es asegurar que existe esa capacitación pero también un seguimiento ¿ya? un seguimiento de lo que se está haciendo bueno creo que eso eso les podría comentar respecto como un poquito más desde la operación y creo que también partir por casa obviamente los colaboradores que trabajan en el fondo como se están capacitando en materias por ejemplo de no sé de pitching nosotros tenemos varias capacitaciones también internamente a los colaboradores la verdad es que también parte por tener como una cultura interna respecto a lo que significa este tipo de ley y sobre todo el poder asegurar la privacidad de los datos entendiendo que estamos en una era en que claro uno como colaborador también es consumidor entonces es concientizar al respecto y también entender que como les comentaba en un inicio cuando uno tiene este comercio electrónico ¿cierto? que cada día tiene una mayor penetración nosotros en Nestlé la verdad es que tenemos una estrategia bastante omnicanal porque no tenemos 100% de la operación en e-commerce pero sí por supuesto tenemos páginas de e-commerce pero en ese sentido bueno como en el fondo tenemos el cumplimiento ¿ya? y por otra parte creo creo clave es este tema de la de la first party data que finalmente es la data que uno captura del consumidor cómo se gestiona y cómo internamente los equipos la van utilizando porque hoy día cada día es más usual que no solamente los sitios de e-commerce capturen data sino como les comentaba puede ser un sitio de una marca para una promoción en particular entonces bueno cómo gestionamos esa data y explicarle al consumidor para qué vamos a ocupar esa data también y que finalmente lo que les quiero transmitir en el fondo para nosotros es súper importante que esa data sea bien utilizada para que finalmente logremos personalizar mejor la comunicación al consumidor y entregarle información que sea relevante porque también eso de recibir de repente cosas que no nos interesan y es válido que al consumidor después le deje interesar entonces obviamente tener esta parte de de suscribirse por ejemplo de un envío permanente de una comunicación también esté súper clarito que sea bien transparente y bien accesible por los consumidores o sea acá yo diría que la clave es la transparencia y el poder en el fondo implementar este tipo de acciones como les comentaba antes en el ejemplo de la promoción generan en el fondo esa creo yo la confianza del consumidor de que pucha voy a poner mis datos acá y realmente van a hacer ese uso que me están diciendo que van a hacer por eso es importante cuando dice acepto términos y condiciones cierto el leer bien lo que dice pero a veces uno no lee esa letra chica entonces es importante como que transmitir esa confianza desde las marcas a los consumidores pero eso como les decía parte también de adentro desde los propios colaboradores y desde todo el sistema de trabajo en esos procesos ¿ya? Muchas gracias Fernanda creo que nos diste una visión súper interesante también digamos de cómo funciona por dentro en el caso de Nestlé digamos y cómo ustedes están mirando también que esta es una oportunidad también como para agregar valor al consumidor finalmente no nos queda mucho tiempo en este panel pero sí quiero darles la oportunidad digamos si tienen algún comentario alguna idea final que ustedes quieran hacer siéntanse con toda libertad por favor Lorena ¿quieres partir tú? Ya bueno quizás dentro de dentro de este tiempo que nos está regalando el legislador de las cosas que dijo Fernanda recién el generar conciencia en todos los niveles organizacionales es muy relevante y fortalecer generar confianza fortalecer y aprender de mi negocio tener la reflexión de qué datos realmente necesito para hacer mi negocio de dónde los obtengo cuánto tiempo los retengo cómo certifico la calidad de esa información y qué capacidad tengo de responder a los requerimientos tanto de la autoridad como de como de la de la gente yo creo que es el mejor la mejor forma de de emplear este tiempo es como si voy a correr una maratón tengo que estar entrenando por lo menos un par de años antes es un poco eso generar la musculatura interna y para eso lo que les recomiendo hay un sitio muy especial que es el sitio de la agencia española de protección de datos personales que tiene un montón de videos muy sencillos en donde ustedes pueden captar la esencia del GDPR que es el estándar al que nosotros nos estamos adecuando entonces yo los llamaría a revisar los videos de la agencia en temas bien concretos de forma tal de que generen el músculo interno que les permita adecuarse y crecer en este tiempo gracias Lorena Fernanda por favor en 20 segundos mira más que nada ver esto como la oportunidad en el fondo la oportunidad de decir si conozco y tengo data de mi consumidor como responsablemente la ocupo la utilizo como marca para poder conectar y entender más como satisfacer esas necesidades del consumidor que te puede servir obviamente como fuente de insight de comunicación en el futuro pero creo que la clave acá es ser súper transparente y tener como decía en el fondo este tema internamente muy sensibilizado y también los procesos que aseguran que se cumplan esos estándares pero siempre también con una mirada de mejora continua yo creo que hay que estar conectando frecuentemente con lo que está pasando porque todo este tema digital avanza sumamente rápido entonces yo creo que eso estar empatizando con este consumidor porque finalmente todos nosotros somos consumidores también entonces creo que partiendo de esa base como del respeto de los datos propios digamos y también como eso finalmente se concreta con las marcas al resto de los consumidores y los usuarios muchas gracias Fernanda Raúl sonó las chicharras sonó las chicharras sé que puedo hablar todo lo que quiera porque ya no importa yo diría voy a decir tres ideas la primera los datos personales no le pertenecen a las empresas los datos personales son de los titulares son de las personas consecuentemente responsabilidad creo que es la madre de todos los desafíos están tratando un activo y los activos hay que cuidarlos y esos activos hay que cuidarlos puertas adentro pero también hay que ser tremendamente leal con quien confió en nosotros y nos entregó voluntaria o más o menos voluntariamente esa información yo diría que primera idea segunda idea tendemos a concentrarnos en que por lo que me van a fiscalizar o por lo que me van a revisar o por lo que me van a mirar va a ser por mi relación con los clientes no es por la relación con mis clientes es por mi relación con mis proveedores y es por mi relación con mis colaboradores y consecuentemente cuando tome la decisión de abordar los problemas de protección de datos es una mirada en 360 a la organización completa puedo estar perfecto en mi relación con mis clientes si tengo un problema con un trabajador me va a llegar la sanción exactamente igual o podría ser incluso más grave que la que me llegara de un cliente entonces tener súper claro que la mirada es más holística y la tercera idea con la que lo quiero dejar es que lo más difícil de adecuarse en materia de protección de datos tiene que ver con tomar la decisión de hacerlo una vez hecho siempre se puede hacer la protección de datos surge para asegurar la libre circulación de la información no para bloquear que la información se use sino para que se use sin afectar derechos y yo creo que eso es bien importante porque la pregunta la respuesta a la pregunta si puedo tratar los datos personales la respuesta inmediata no puede ser no puede ser ¿qué es lo que tengo que hacer para poder tratar los datos personales en ese proceso? y eso supone como deslizaba Lorena entender el negocio eso supone que los abogados trabajen en conjunto con los dueños de proceso trabajen en conjunto con los equipos de marketing probablemente se van a tener que conocer gente que nunca se ha conocido las organizaciones pero supone que esto es un tema que es completo no puedo decir oye ¿puedo tratar este dato? no momento necesito tratarlo ¿qué es lo que tengo que hacer para poder tratarlo? y si después de muchas respuestas llego al no bueno ahí es no pero no es simplemente decir sí no porque puede ser que un dato determinado en un proceso no se puede tratar pero en otro proceso sí se puede tratar que si le pongo medidas de un tipo sí las puedo tratar o sea es más complejo que simplemente decir lo trato o no lo trato entonces aprovechen el tiempo piensen responsabilidad integridad organizacional y comprendamos verdaderamente los procesos para poder ser respetuosos de los derechos de las personas no para dejar de tratar la información muchas gracias Raúl y muchas gracias a ustedes también por la atención y les pido que le demos un gran aplauso a este panel muchas gracias muchas gracias a los cuatro nuevamente fuerte el aplauso para nuestros expertos y rápidamente mientras sale el panel les quiero decir que nos queda una exposición más antes de poder ir a almorzar y es relevante lo que tenemos que escuchar de una directora de empresas hablamos de la necesidad de entender la transformación de las empresas a través de la inteligencia artificial y para eso nos acompaña María Francisca Yañez María Francisca te pido que pases acá fuerte el aplauso para María Francisca que nos va a exponer a esta hora hola buenas tardes me toca un súper desafío porque estoy entre el panel de datos personales y el almuerzo así que no es no es un horario tan fácil pero lo vamos a intentar bueno lo que yo les quiero compartir hoy día es una visión de lo que está ocurriendo en el mundo con la inteligencia artificial que es una transformación mucho más allá de lo técnico o tecnológico y me tomé esta oportunidad porque dado el encuentro de e-commerce voy a asumir que todas las compañías que estamos aquí participando somos compañías que ya vivimos la transformación digital y en este sentido no me parece obvio porque hay compañías que lamentablemente todavía están un poco retrasadas en esa ola pero si nosotros nos vamos al mundo más desarrollado hoy día ya nadie casi habla de transformación digital están hablando todos y por eso lo puse con un hashtag todos hablando de AI transformation así que si en sus empresas todavía están hablando de transformación digital traten de mover esa barrera porque realmente esto como que ya de innovador no tiene nada hablar de transformación digital así que yo quiero hablar de AI transformation solamente para motivar para motivar esta charla también yo pedí a uno de los hoy día herramientas de inteligencia artificial que me generara una imagen del e-commerce en la era de AI transformation y eso me entregó vamos a ver si termina siendo de esta manera o no pero para quedarnos con una intuición como con una imagen de qué es lo que estamos viviendo en el e-commerce en la era de AI transformation pero bueno claramente lo que estamos viviendo hoy día es un estilo nuevo de baile quienes se queden pegados en esto de que ya me transformé en la era de la transformación digital van a quedarse sin bailar eso es lo que yo al menos pienso y yo creo que hoy día con la información que tenemos más con un encuentro como este no tenemos ninguna opción de decir que no sabíamos que se está bailando un nuevo estilo y es entonces que yo quiero profundizar en este punto de vista como les digo más estratégico y hoy día soy directora de empresas muy distintas de distintas industrias y esta es la conversación que se está teniendo a nivel de los directorios no es de lo técnico o tecnológico sino que mucho más de cómo la tecnología está impactando la estrategia de los negocios pero también está impactando mucho más profundamente a las sociedades al igual que ocurrió a fin del 1700 con la revolución industrial hoy día nosotros estamos viviendo ese nivel de revolución es decir y repito no es una revolución que le pertenezca a un área tecnológica en las organizaciones sino que es mucho más extendido con un impacto social laboral y por qué no decirlo político mucho más amplio quiero poner algunos ejemplos recientes solamente para ilustrar no sé si alguien conoce seguro yo soy una de las viudas de Cornershop pero quiero mostrar qué es lo que se está viviendo hoy día con la era de la inteligencia artificial porque para nosotros en Chile un claro ejemplo de la era de la transformación digital para todo lo que fue en las compras fue Cornershop pero conocen esta solución que es muy conocida en Estados Unidos quiero mostrar un video de lo que está haciendo seguramente me va a ayudar el equipo ahí de lo que está haciendo Instacart con inteligencia artificial embebida en su solución de e-commerce vamos con este video vamos con este video antes de pasarme el mundo de los videojuegos les quiero hacer ver la transformación de esto que nosotros vivíamos antes comprando en Cornershop o en Uber Eats en la aplicación que sea nuestra preferida pero cuando embebemos inteligencia artificial fíjense que la forma de interactuar cambia en vez de pedir productos y yo elegir qué producto quiero más bien le digo cuál es la situación que estoy viviendo tengo un hijo que es mañoso ¿qué puedo comprar para él? o tengo un date que es gluten free ¿qué compro para mi date? o sea tiene otro nivel de interacción por tanto si ustedes más bien traigo estos ejemplos porque si ustedes están en estas empresas que ya creen que ok ya vivimos la transformación digital estoy viviendo el e-commerce digamos en la cresta de la ola yo creo que viene otra o es la que ya estamos viviendo que es la de la inteligencia artificial donde la inteligencia artificial entonces está embebida en todas las aplicaciones con las que interactuamos traje otro ejemplo más que es el de los videojuegos la mayoría de nosotros este es un ejemplo súper retro pero la mayoría de nosotros jugó juegos de video en los cuales todos experimentábamos el mismo video hoy día con inteligencia artificial generativa lo que está sucediendo no es lo que viene sino que es el presente es que con inteligencia artificial generativa yo voy a generar mi propio juego entonces tú dices bueno pero es que esto es del mundo de los gamers yo les diría no porque ¿qué pasa si yo puedo generar mi propio juego? es decir cada uno de nosotros va a jugar en una realidad distinta ¿qué pasa si esa realidad yo me la llevo al cine o a mi serie preferida de Netflix? quizás el final de una serie va a ser distinta para mí que la que eligió mi marido y así sucesivamente ¿qué va a pasar con la publicidad? bueno estas son cosas que no es del mañana repito esto es lo que está ocurriendo hoy día en el área de gaming de los videojuegos y bueno quise traer un ejemplo más serio ya les mostré el del comercio electrónico les mostré el del gaming pero también la semana pasada se anunciaron los premios Nobel y traje el de premio Nobel de física y el de química ambos premios ambos premios con la inteligencia artificial como protagonistas amplificando las capacidades de estos grandes científicos del mundo y donde hay otra diferencia en ambos casos la inteligencia artificial como les digo fue protagonista del trabajo científico de estas personas premiadas pero además en el caso de química en el caso de química dos de esos tres ganadores dos de esos tres ganadores son personas de Google que trabajaron en Google es decir fíjense la transformación los premios Nobel generalmente han venido todos de la academia hoy día también vienen de las tecnológicas eso es lo que nos está trayendo la inteligencia artificial y no me cabe la menor duda que este año fue una noticia que la inteligencia artificial estuviera presente en los Nobel más bien la noticia va a ser después cuando no esté incluida en alguno de los premios Nobel y no me cabe la menor duda que incluso va a ir más allá de la ciencia sino que el día de mañana por qué no el premio Nobel de la paz podría relacionarse a modelos de EA responsables por qué no estamos mucho más cerca de eso bueno yo quise también tomar un ejemplo más cercano acaba de pasar uno de los cyber que claramente este es un hito para para el país en lo que es el calendario del e-commerce y claro si yo entro a la página del cyber ¿qué me encuentro? me encuentro un collage de empresas que participan en el cyber y yo si hago click en alguno de esos logos de las empresas voy a su página web bueno lo que yo creo que en la era de AI transformation eso va a dejar de ser porque cada vez la gente visita menos las páginas web de las empresas ya las personas los compradores no estamos ahí los compradores no estamos en la página web de las empresas y hemos transicionado a estar mucho más en las redes sociales pero yo creo que hoy día cada vez estamos viviendo mucho más en esta era de AI transformation donde nosotros vamos a interactuar con un agente de inteligencia artificial de la compañía y esto cada vez está ocurriendo mucho más pero no solamente en Estados Unidos en los países desarrollados fíjense como nosotros también en Chile damos muchos pasos quiero dar un ejemplo pero hay muchos más no quiero ser injusta con esto pero hoy día por ejemplo uno de los casos que me gustó mucho en TEL la compañía en TEL está publicando su memoria anual el típico documento que uno puede leer o la mayoría de la gente no lee de 100, 200 hojas pero la forma en que publicaron su memoria anual tienen bebida una inteligencia artificial entonces yo puedo interactuar con este agente básicamente un chat que yo le pregunto sobre los resultados de la compañía bueno yo creo que esa va a ser la forma en que nosotros los usuarios los clientes los consumidores vamos a empezar a interactuar con un agente de inteligencia artificial y cada vez menos vamos a dejar de lado lo que todavía vemos ojo 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 que si yo entro al cyber de la cámara me voy a encontrar con los logos que me llevan a la página web yo creo que ahí cada vez va a haber menos conversión sino que tengo que estar cerca de mis clientes y como estoy cerca de mis clientes bueno transicionamos hacia las redes sociales pero hoy día son los agentes de inteligencia artificial los que nos van a ayudar pero bueno todo eso todo eso porque yo quiero mostrar también un impacto a nivel macroeconómico ya mostré algunos ejemplos pero a nivel más bien macroeconómico de lo que está ocurriendo con la tecnología y el desarrollo en el mundo este es el GDP global el GDP global y los que los quiero dejar pensando aquí porque esto no es una conferencia de economía lo que los quiero dejar pensando aquí es que los cambios que estamos viviendo son más grandes y más rápidos eso creo que todos lo tenemos claro pero yo quise graficarlo con el GDP ustedes pueden ver en la era de la transformación o la era industrial el GDP global se multiplicaba por dos o por cuatro hoy día estamos viendo multiplicadores por 20 nosotros en Chile estamos peleando por crecer de manera positiva imagínense realmente el desafío que tenemos bueno, en fin futuro presente yo ya les decía que dejemos de lado ojalá los líderes de las compañías estamos para eso dejemos de lado transformación digital y empecemos a hablar de AI transformation si es futuro presente yo creo que cada vez los números nos muestran que es más presente este es un número que muestra que la inteligencia artificial ya llegó al trabajo es decir ya no estoy usando chat GPT para jugar con mis hijos para preguntarle cosas triviales no la gente en el mundo este es un estudio global que hizo LinkedIn LinkedIn tiene un billón de usuarios así que es una muestra bastante interesante donde dice el 75% 3 de 4 trabajadores en el mundo ya usa inteligencia artificial pero la mitad de ello lo hizo durante los últimos 6 meses si no usamos inteligencia artificial en el trabajo esforcémoslo por hacerlo porque si no quedamos de nuevo fuera del baile bien pero fíjense como las personas a nivel individual estamos teniendo una velocidad algo más acelerada que las organizaciones las organizaciones muchas veces nos quedamos como en este enfoque más bien desde los riesgos y es por eso que las organizaciones van un poco más lentas no es que no estén adoptando pero van más lentas que las personas y aquí traje un dato a nivel de Sudamérica de la región de cómo se está adoptando la inteligencia artificial y un 55% de las empresas ya lo adopta en sus procesos es decir no a nivel suntuario o en la periferia sino que en sus procesos de negocio y de los que no adoptan un porcentaje 12% pretende hacerlo durante los próximos 12 meses espero que no muchas personas de la audiencia estén en estas compañías que no están adoptando ni tampoco lo tengan planificado dentro de los próximos 12 meses porque va a ser realmente un reto estar en la era de la inteligencia artificial y ser una organización relevante sin adoptar esta tecnología difícil pero fíjense en lo que está ocurriendo yo ya les decía las personas nosotros individualmente estamos adoptando más rápido que las organizaciones y es por eso que la mayoría de las personas del mundo este es un dato global 78% de las personas que ya usan inteligencia artificial en el mundo trae su propia solución y quise traer este número para conectar con el panel anterior porque cuando las personas traen su propia solución de inteligencia artificial hay claramente un mayor riesgo en cuanto a protección de datos personales ciberseguridad y otros porque si yo subo datos críticos de la empresa a una solución que yo pueda traer gratuita en mi celular claramente aumentan los riesgos pero esto es porque cada uno nosotros persona individual se da cuenta que hay un nuevo baile los trabajadores no nos queremos quedar sin trabajo entonces adoptamos AI si la empresa no nos da una solución de inteligencia artificial las personas lo que hacemos es traer nuestra propia solución de casa esto es lo que está ocurriendo hoy y quiero profundizar en este punto porque los quiero dejar súper activados ojalá con el hecho de que necesitamos formar en estas capacidades a todos los equipos no al área de tecnología no al área de innovación sino que al 100% de la organización desde quienes están en primera línea desde quienes participan en nuestra cadena de suministro realmente a toda la organización y esto es un estudio del Harvard Business Review muy reciente mes pasado y aquí el 94% de los trabajadores en el mundo quiere aprender quiere aprender declara que tiene la intención de aprender nuevas capacidades compatibles con la era de la inteligencia artificial pero solamente el 5% de las organizaciones están formando esas capacidades entonces de nuevo profundizo en este gap que se está generando en la adopción a nivel individual y la adopción que tenemos en la empresa y bueno nuevamente este es un estudio que hizo el IDC tanto a nivel global como en la región y nuevamente se dan cuenta de que hay una tensión aquí entre la adopción de las personas y lo que están haciendo las organizaciones porque nuevamente aparece con que el gran stopper para adoptar inteligencia artificial hoy día en nuestra era son las capacidades humanas para poder hacerlo y no estoy hablando de las capacidades humanas a nivel de los científicos de datos o al nivel de los ingenieros de datos estoy hablando de las capacidades que tienen que estar extendidas en todos nosotros bien y por qué esto es importante por qué estamos hablando de esto porque esto tiene valor porque esto tiene un retorno se ha ido estimando y hay varios estudios a nivel global yo traje uno de ellos pero hay muchos estudios respecto de cuál es el retorno de la inversión de la inteligencia artificial hoy día y me quedé con este estudio del IDC que también me pareció muy bueno respecto a que el ROI de los proyectos de inteligencia artificial hoy día a nivel global es que yo invierto un dólar en inteligencia artificial y estoy recibiendo 3.5 el mismo estudio se hizo en nuestra región y es un poco menos de 3 aún así sigue siendo un ROI bastante interesante pero menor menor que a nivel global por este gap que tenemos de adopción en nuestra región a nivel de Chile que es lo que están haciendo las empresas chilenas están destinando recursos para invertir en inteligencia artificial provenientes del negocio en general lo que se está observando es que las inversiones en inteligencia artificial no están viniendo de las áreas tecnológicas sino que es el negocio el que invierte porque espera un retorno de ese orden del 3.5 y del 2.8 bueno con esto espero haber tenido evidencia suficiente para convencerlos de la era que estamos viviendo y esto me hago un poquito eco de lo que están impulsando las tecnológicas las grandes tecnológicas a nivel global las tecnológicas hoy día están hablando fuertemente de que estamos viviendo la era de los copilotos o algunas otras empresas como Salesforce hablan de que estamos viviendo la era de los agentes que ni siquiera es la era de la inteligencia artificial sino que es la era de cómo la inteligencia artificial se transforma en nuestro agente o en nuestro copiloto que nos ayuda que nos ayuda a desarrollar nuestras tareas a resolver nuestros desafíos pero yo quiero terminar mi presentación hoy día y creo que es súper justo a tiempo los quiero dejar pensando más allá de la tecnología porque les digo que la transformación de la era de la inteligencia artificial no es técnica sino que es mucho más profunda y por eso y por eso el liderazgo nuestro humano es tan importante porque en mi opinión no es solamente la era de los copilotos o de los agentes de inteligencia artificial sino que es mucho más la era de la colaboración si nos damos cuenta hoy día los modelos que están teniendo escala y teniendo la velocidad de esta era son los modelos colaborativos ejemplos en el mundo muchos puedo nombrar un par que creo que seguramente son muy muy conocidos a nivel global como en el caso de Tesla y NVIDIA que colaboran para desarrollar de manera más rápida todo lo que es los vehículos autónomos o el ultra conocido alianza entre OpenAI y Microsoft que ha permitido a OpenAI desarrollar los modelos con la agilidad que hemos visto por lo tanto por lo tanto los quiero dejar un poco no solamente reflexionando ahora que va el almuerzo sino que ojalá es modo acción de cómo transformamos esta era de inteligencia artificial también en una era de colaboración porque es tan rápido y a tan escala los cambios que estamos viviendo que si pensamos en hacerlo solos nosotros en nuestra organización y formar estas capacidades o incluir personas nuevas al equipo que tengan estas capacidades vamos a ir muy lento necesitamos hacer modelos colaborativos que nos permitan tener la velocidad y la escala de la era de la inteligencia artificial y termino mi presentación con otra imagen que también le pedí a la inteligencia artificial que me representara o los inspirara inspirara mi audiencia hoy día de cómo va a ser el e-commerce en la era de la inteligencia artificial muchas gracias María Francisca Yáñez justo a tiempo lo dijo ella ya todos invitados e invitadas a almorzar nos juntamos en unos media hora 40 minutos aquí para seguir con este e-commerce innovation summit con este Gracias por ver el video.